Hola Escucha, dime si tu mamá hoy quisiera atenderme Es el señor que habló ayer Yo le voy a avisar Yo creo que se está bañando Y no sé si lo podrá atender Dile por favor Que es algo importante Y le quiero hablar ¿Tú hiciste algo a mi mamá? Ella me hace siempre señas Y me dice despacito dile que no estoy Y mientras dime si es que ya vas A la escuela si cuidas tu lección O si mi mamá trabaja La señora del vecino me lleva al colegio Mi boletín no fumaba más porque yo no tengo papá Dile son seis años que sufriendo estoy Es justo tu edad Amor, yo solo tengo cinco años Pero dígame ¿Desde cuándo conoce a mi mamá? Mi corazón lloró Y ella no contestó Pasan mis días sin fe Con este amor quemándome Mi corazón lloró Y también se alegró Y también se alegró Para escuchar La voz Que me atendió Dime si vas de vacaciones Como el año pasado A las playas del mar Oh sí, me gusta bañarme Y ahora hechas de nadar Pero dígame cómo Que usted sabe Que hace un año Que me fui de vacaciones Dile a tu mamá Que yo la quiero mucho Y también a ti Pero si tú no lo conozco Hola, dígame ¿Qué le pasa? ¿Por qué cambiaron su voz? ¿Estás llorando? Mi corazón lloró Y ella no contestó Pasan mis días sin fe Con este amor quemándome Mi corazón lloró Y también se alegró Al escuchar La voz Que me atendió Dile que atienda Dile que atienda Si se ha marchado Entonces Adiós 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 hijito Cuando te perdí No me conformé Con la realidad Un presentimiento Un presentimiento En mi pensamiento Me dio la verdad La humilde casita Que fue nuestro nido Muy triste quedó Solo tu perfume Quedó en el recuerdo De aquel gran amor Tu procedimiento Me hizo padecer Dejando en mi pecho Una herida cruel Al verte rendida Por otra ilusión De celos y angustias Mataste mi amor Y dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que apagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Y dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que apagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Y dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que apagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Ay, pero si te encontré Del brazo No te molesté Corrí y lloré Corrí y lloré Corrí y lloré Ay, pero dime ¿Por qué? No me esperaste El espejismo fue Tan solo tu amor Y de aquel cariño Y de aquel cariño Que un día me juraste El tiempo lo borró Guapo, no hay Dime Dime ¿Por qué? ¿Por qué me engañaste? Si siempre juraste Que era yo tu adoración Ay, pero si te encontré Ay, pero si te encontré Del brazo de otro No te molesté Corrí y lloré Sintiendo el coraje De haberte encontrado Con otro querer Espejismo de amor Espejismo de amor Espejismo de amor Haz un verso Cerca de una rosa Mira al cielo Al atardecer Piensa mucho En lo que Te digo corazón Pues te quiero Hoy te quiero Dar mi amor Cada noche cuentan las Estrellas Son los besos Te quiero dar Una de ellas La que más Tú quieras alcanzar Me la traes Y te volveré a besar Te voy a enseñar a querer Cariño de mi corazón Te quiero y te quiere mi amor Y quiero tus besos en ti Tus ojos los quiero mirar Muy cerca de mi corazón Muy cerca de mi corazón Te voy a enseñar a querer Y a entregarme tu amor Cada noche cuentan las estrellas Son los besos que te quiero dar Una de ellas Una de ellas La que más Tú quieras Alcanzar Me la traes Y te volveré a besar Te voy a enseñar a querer Cariño de mi corazón Cariño de mi corazón Cariño de mi corazón Te quiero y te quiere mi amor Y quiero tus besos en ti Tus ojos los quiero mirar Muy cerca de mi corazón Te voy a enseñar a querer Y a entregarme tu amor La, 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 la La, 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 la La, 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 la... Él fue para mí Mi mayor ilusión Mi primer gran amor Fue a mí todo Y nunca comprendí El por qué su traición Si lo amaba en verdad De mil modos Y del brazo de ella lo vi Caminar por ahí muy feliz Y una nube de bellos recuerdos Me hizo llorar Ahora cuenta se da de su error Porque ella lo abandonó La quisiera tener frente a frente y decirle Te felicito Por hacerlo sufrir con tus besos Pues él solo merece desprecio Ha jugado con mi corazón Te felicito Pues por él casi un día le mato Por las noches al ver su retrato Como loca lloré por su amor Ahora cuenta se da de su error Porque ella lo abandonó La quisiera tener frente a frente y decirle Te felicito Te felicito Por hacerlo sufrir con tus besos Por las noches al ver su amor Por las noches al ver su retrato Por las noches al ver su retrato Como loca lloré por su amor Te felicito Te felicito Te felicito Pues por él casi un día le mato Por las noches al ver su retrato 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 Te felicito Te felicito Como deseo ser tu amor Para poder vivir así Con cada espacio de tu cuerpo Como deseo ver la luz De la mañana y junto a mí Sentir aliento de tu boca Como deseo ser aquel Que compartiendo está tu amor Y está bebiendo aquel anís De maravillas que eres tú Como deseo ser tu amor Para poder vivir así Con cada espacio de tu cuerpo Se me agiganta un gran dolor Y un gran deseo de escapar Más si estoy lejos Más yo sufro Porque aunque sea de tu voz De tu figura de tu amor Hoy me divento y me mantengo Como quisiera ser un dios Para atraerte junto a mí Y así no muera mi alegría Como quisiera comprender Como quisiera comprender Que ya por siempre te perdí Y solamente eres un sueño Un gran 2013 Que ya por siempre te perdí Y solamente eres un sueño Que ya por siempre te perdí Y ese hombre Y así no muera mi alegría Y ese hombre Llega mi alegría Y ese hombre Para poder vivir así con cada espacio de tu cuerpo Como deseo ver la luz de la mañana y junto a mí Sentir aliento de tu boca Como deseo ser aquel compartiendo esta tu amor Y está bebiendo aquel nariz de maravillas que eres tú Como deseo ser tu amor para poder vivir así con cada espacio de tu cuerpo Se me agiganta un gran dolor y un gran deseo de escapar Mas si estoy lejos, mas yo sufro Y aunque sea de tu voz, de tu figura de tanda Hoy me alimento y me manden vos Como quisiera ser un día Para traerte junto a mí Y así no muera mi alegría Como quisiera comprender Y ya por siempre te perdí Tú solamente eres un sueño gris Como quisiera ser un dios Para traerte junto a mí Me prometí no verte más y te estoy buscando Me prometí olvidar tu voz y te estoy pensando Me prometí que nunca más te lloraría Me prometí y ya lo ves, te estoy llorando Me prometí no regresar por tu camino Me prometí no verte más aquella tarde Pero ya ves, te sigo amando, soy cobarde Me prometí y ya lo ves, te estoy llorando Me prometí frente al alcohol, Dios del olvido Me prometí ahogar tu voz en mi delirio Me prometí dejar de andar por ti soñando Me prometí y ya lo ves, te estoy llorando Me prometí no verte más aquella tarde Pero ya ves, te estoy llorando, te estoy llorando Pero ya ves, te sigo amando, soy cobarde Me prometí frente al alcohol, Dios del olvido Me prometí ahogar tu voz en mi delirio Me prometí dejar de andar por ti soñando Me prometí y ya lo ves, te estoy llorando Me prometí y ya lo ves, te estoy llorando No, porque tus errores me tienen cansado Porque en nuestras vidas ya todo ha pasado Porque no me has dado, porque no me has dado ni un poco de ti No, porque con tus besos no encuentro dulzura Porque tus reproches me dan amargura Porque no sentimos lo mismo que ayer Te digo que no, porque ya no extraño como antes tu ausencia Porque ya disfruto aún sin tu presencia Ya no queda esencia del amor de ayer No, 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 aunque me juraras que mucho es cambiado Para mí lo nuestro ya está terminado No, no, no me esperas No, no me perdas nunca que vuelva jamás Te digo que no, porque ya no extraño como antes conciencia Porque ya disfruto aún sin tu presencia Ya no queda esencia del amor de ayer No, 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 aunque me juraras que mucho estás tirado Para mí lo nuestro ya está terminado No me pidas nunca que vuelvas a ver Que mal amada estás, que triste se te ve Parece que no tienes lo que quieres Qué mal amada estás, tus labios tienen sed Quizá no sabe amarte quién te tiene Te falta aquel amor que día a día yo Te daba compasión a manos llenas Te falta mi sabor, mi piel sin condición Mi alcoba que no entiende de cadenas Qué mal amada estás, qué pena verte así Después de tanta dicha que nos vivimos Qué mal amada estás, qué puedo hacer por ti No es justo que destruyas tu destino Te mueres esperando sus caricias Mas él sigue ocupado con sus cosas Jamás te ha regalado una sonrisa Ni nunca como yo, te trajo rosas Yo sé que te limita, los te quiero Que añoras de mis noches lo prohibido Si extrañas nuestro amor no tengas miedo Ya sabes dónde vivo Te mueres esperando sus caricias Mas él sigue ocupadas Mas él sigue ocupado con sus cosas Jamás jamás, jamás te ha regalado una sonrisa Ni nunca como yo, te trajo rosas Ni nunca como yo, te trajo rosas La, 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 la Quiero que me des tu aliento, bella mujer Quiero tener tu ternura, bella mujer Quiero esa bella locura, bella mujer Que en tu pensamiento anida, bella mujer Quiero amanecer contigo y poco a poco Recorrer tu cuerpo vivo, embriagar mis ojos Sé que esta pasión me queda sin compasión Y hace que yo olvide todo hasta mi razón Quiero amanecer contigo y poco a poco Recorrer tu cuerpo vivo, embriagar mis ojos Sé que esta pasión me queda sin compasión Y hace que yo olvide todo hasta mi razón Quiero que me abraces fuerte, bella mujer Quiero compartir tus sueños, bella mujer Vas a ser mi buena estrella, bella mujer La que inspire mis poemas, bella mujer Quiero amanecer contigo y poco a poco Quiero amanecer contigo y poco a poco Recorrer tu cuerpo vivo, embriagar mis ojos Sé que esta pasión me queda sin compasión Y hace que yo olvide todo hasta mi razón Y hace que yo olvide todo hasta mi razón Quiero amanecer contigo y poco a poco Recorrer tu cuerpo vivo, embriagar mis ojos Sé que esta pasión me queda sin compasión Y hace que yo olvide todo hasta mi razón Recorrer tu cuerpo vivo, embriagar mis ojos Gracias por ver el video. 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 Caminando por... Espejismo de amor Espejismo de amor Espejismo de amor Te voy a enseñar Me la traes Y entregarme Y entregarme tu amor La 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 la... La 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 la... La... ¡Suscríbete al canal! 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 Llorando, te prometí no regresar por tu camino, me prometí borrarte así de mi destino, me prometí no verte más aquella tarde, pero ya ves, te sigo amando, soy cobarde. Te prometí frente al alcohol, Dios del olvido, me prometí ahogar tu voz en mi delirio, me prometí dejar de andar por ti soñando, me prometí y ya lo ves, te estoy llorando. Me prometí no verte más aquella tarde, pero ya ves, te sigo amando, soy cobarde. Te prometí frente al alcohol, Dios del olvido, me prometí ahogar tu voz en mi delirio, me prometí dejar de andar por ti soñando, me prometí y ya lo ves, te estoy llorando. Me prometí y ya lo ves, te estoy llorando. No, porque tus errores me tienen cansado, porque nuestras vidas ya todo ha pasado. No, porque no me has dado, porque no me has dado, ni un poco de ti. No, porque con tus besos no encuentro dulzura, porque tus reproches me dan amargura. Porque no sentimos lo mismo que ayer. Te digo que no, porque ya no extraño como antes tu ausencia, porque ya disfruto aún sin tu presencia. Ya no queda esencia, ya no queda esencia del amor de ayer. No, 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 aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado. No, porque no sentimos lo mismo que ayer. No, no, aunque sí. tu ausencia, porque ya disfruto aún sin tu presencia, ya no queda esencia del amor de ayer, no, 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 aunque me juraras que mucho estás mirado, para mí lo nuestro ya está terminado, no me pidas nunca, que vuelvas a ver caminando por calles extrañas, de la gran ciudad caminando muy triste y muy solo, te quería encontrar ay pero si te encontré, del brazo diodoro, no te molesté, corrí y lloré, sintiendo el coraje de haberte encontrado, con otro querer ay pero dime, 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 por qué me engañaste si siempre juraste, que era yo tu adoración, ay pero dime, por qué, no me esperaste el espejismo fue, tan solo, tu amor, y de aquel cariño, que un día me juraste, el tiempo lo borró guapo 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 Sintiendo el coraje de haberte encontrado con otro querer Espejismo de amor Espejismo de amor Espejismo de amor Espejismo de amor